Ha sido una gran temporada, gracias a Dios, la verdad que hemos llegado, llegamos a la semifinal de la Copa de la Liga, llegamos a los cuartos de final de la Copa de Portugal, actualmente estamos en cuarto lugar en la Liga, la verdad que ha sido una temporada muy positiva, tanto para el club como para mi persona, la verdad que he jugado todos los partidos, he podido ayudar con goles, con asistencias, que es lo que todo jugador quiere y bueno, la verdad que ha sido un año para mi muy positivo, totalmente diferente al año pasado, que fue realmente un año difícil, pero bueno, gracias a Dios que este año las cosas han salido mucho mejor. Sí, bueno, la verdad que yo termino contrato ahora, en el próximo mes, voy a ser un jugador libre, de momento no sé lo que va a pasar, realmente que bueno, yo me siento muy bien aquí en el club, pero bueno, como es obvio, me gustaría seguir creciendo, me gustaría poder jugar en otra división, pero bueno, vamos a ver qué pasa, esto del fútbol es difícil, la verdad, no es fácil, lo digo por experiencia propia también, a mí me ha costado mucho, verdad, poder estar aquí en Europa y no ha sido un camino fácil, entonces ya tengo esa experiencia de los mercados, verdad, así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, como digo, como repito, estoy muy bien aquí en el club, la verdad que ha sido uno de los mejores clubes en los que he estado aquí en Europa, con condiciones de primer mundo y bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que bueno, hasta el momento todo ha sido, el enfoque ha sido totalmente en buscar el ascenso con el equipo, yo creo que esa ha sido mi meta, desde que llegué aquí al club, poder ascender, porque bueno, me gustaría mucho volver a primera división, la verdad que durante mi temporada, cuando estuve en primera, las cosas me salieron muy bien, infelizmente me tocó caer a segunda división y bueno, después me ha costado mucho, bueno, me ha costado mucho, no he podido volver a primera división, pero bueno, ese es uno de mis objetivos y la verdad que cuando llegué aquí al club, el objetivo mío era totalmente ascender con el club, así que vamos a esperar que termine todo y bueno, si al final no lo conseguimos, pues ya veremos a ver qué es lo que va a pasar, pero obviamente, la verdad que para mí ha sido un año muy bueno y tengo que aprovechar eso para ver qué es lo que puede pasar, qué propuestas pueden llegar, tengo que hablar con mi representante para ver qué va a pasar con mi futuro, porque en un mes me quedo sin contrato. Sí, yo creo que sí, la verdad que mi paso por la selección solamente se dio cuando estuve prácticamente en primera división, bueno, cuando estuve en segunda un año, pero sin duda alguna yo creo que para estar en la selección, aunque yo no lo entienda personalmente, parece que hay que estar en primera división de Europa, así que bueno, en mi caso yo creo que ha sido así, ha sido siempre un tema muy complicado, siempre han costado mucho las convocatorias, pero bueno, espero un día volver a la selección, espero un día volver a primera división y bueno, sé que todavía me quedan muchos años de fútbol y lo voy a seguir intentando. Bueno, la verdad que mi proceso inicia prácticamente con el profesor Fabián Coito, yo creo que si yo voy a ver los partidos que tuve en la selección, prácticamente fueron todos muy positivos, mi última participación se da en el partido contra Estados Unidos, que es algo del medio tiempo, donde estábamos ganando 1 a 0 y yo creo que personalmente estaba haciendo un gran partido, y bueno, ese fue mi último partido, creo que después volví a jugar uno más con El Salvador, pero muy raro, la verdad, todo lo que, cómo ha sido mi situación en la selección, tanto lo que me ha costado, lo que me costó llegar, después no entendí muchas cosas que sucedieron en mi caso, verdad, porque las cosas me estaban saliendo muy bien, y bueno, de repente, de un día para otro, dejé de ser convocado. La participación termina prácticamente cuando sale el profesor Fabián Coito, el profesor Bolío Gómez me tuvo una convocatoria, pero bueno, jugué muy poco, prácticamente nada, actualmente no, nadie se ha puesto en contacto conmigo, y bueno, esa es la realidad, no tengo contacto con nadie, y bueno, como digo, tengo que seguir trabajando, tengo que intentar volver a primera división, porque sé que estando en segunda división, pues realmente muy complicado, porque bueno, si después de esta temporada no tuve la oportunidad, me dice claramente que bueno, que tengo que, sin duda alguna, volver a primera división. Sí, correcto, yo creo que al final las decisiones de los entrenadores son totalmente respetables, eso, yo soy el primero en decirlo, la verdad que en mi caso, bueno, no ha existido ningún contacto del profesor Diego Vázquez, y bueno, no he tenido ningún acercamiento, ni bueno, ni ninguna llamada.